Mi propuesta para resolver el problema inmigratorio es muy sencilla. Si conseguimos 10 millones de trabajos, 20 millones de trabajos, tanto en México como en Estados Unidos, el problema se acaba. Hay que ver qué hizo Italia, qué hizo Suiza, qué hizo Alemania, qué se tiene que construir. Estamos en un mercado competitivo. Europa está uniéndose para competir. Asia está uniéndose para competir. Nosotros tenemos que competir desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Con una fuerza económica, con un tratado de libre comercio para toda América, señores, eso va a conseguir trabajo. No 10 millones, 100 millones de trabajo. En Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, en México. ¿Y saben qué va a pasar? Se nos va a acabar la mano de obra en Estados Unidos y vamos a tener que pagar más para que venga gente a trabajar. Porque la gente, cuando se le pague bien en México, se le pague bien en Nicaragua, se le pague bien en Costa Rica, se le pague bien en Uruguay, se le pague bien en Argentina, no tienen por qué venir a este país. Necesitan estar en su país, con su idioma, con su familia. Señores, yo no quiero que se bañan. Los necesitamos como gente pensante. Los necesitamos como el futuro de este país. Porque es un país de migrantes.